El 17 de noviembre es el Día del Militante Peronista, conmemorando el regreso de Juan Perón a la Argentina. Y Cristina Fernández, como líder, ha dicho y ha planteado que el 17 de noviembre debería ser el Día del Militante Político Argentino, en general, dado que la Argentina necesita que la gente milite, que la gente participe en política. Y a mí me parece que la idea de Cristina Fernández es fantástica, pero que tenemos que darle todavía más significado, tenemos que ponerle más énfasis, y que en ese sentido el 17 de noviembre no solo debería ser el Día del Militante Político Argentino, en general, sino que además debería ser feriado nacional, como para que le demos más fuerza a esa participación política que necesitamos de los ciudadanos. Yo creo que esa idea tuya no tiene ningún inconveniente, Carlos, porque el hecho de tener más feriados en la Argentina es importante, porque de pronto podemos concatenar, por ejemplo, el 20 de noviembre es el Día de la Soberanía Nacional. ¿Qué día? 20 de noviembre. El 20 de noviembre, claro, perfecto. Entonces, entre el 17 y el 20, a lo sumo, tenés su fin de semana, tenés ahí cuatro días, es otro carnaval, tenemos otro carnaval, son cuatro días feriados, otra Semana Santa, etcétera, etcétera. Y podemos aprovechar la frase de Máximo Kirchner, que le dijo, para aventura el turismo, y podemos tener también una Argentina aventurera, donde podemos ir a buscar nuestro destino en la aventura, Carlos. Me parece que el sumar la militancia con la aventura y los feriados es, diríamos, No, pero además, fíjate, fíjate, la militancia política con la soberanía. O sea, son dos feriados, déjame decirlo, y por supuesto, los licenciados en ciencia política me van a acusar de una idea demasiado elemental, pero como son dos feriados como primos hermanos, digamos. Sí, suena un poco chauvinista, pero... No, 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 chavista por Venezuela. No, no, chauvinista. Chauvin era un político francés que era como muy nacionalista, que defendía siempre los valores nacionales, patrios, ¿viste? Pero como de una manera desmedida. Pero bueno, no, no creo que sea este un caso, ¿no? Que te pueden acusar de eso ni más. No, 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 no.